¿A la resaca corta? Sí, la resaca está larga, la resaca social electoral. Señores, lo que está en el tapete fue, se le disparó el seguro a una persona que yo uno lo consideraba un poquito más inteligente para hacer ese tipo de declaraciones. Y prácticamente sentimos que no habló el individuo que conocemos, y de un experimentado político como es el presidente del partido de la liberación dominicana, Temito Clemontá. Cuando prácticamente lo repite y es enfático en eso, de que ellos tienen un sistema donde la junta prácticamente es un documento en PDF en relación al software que ellos tienen. Tienen un software que le dice hasta de qué color están los ojos del votante. Él va y le dicen todo. Ese, hasta si tiene azúcar elevada, le dice que tiene ese programa. Un programa que dice por quién votó, cuándo votó, a la hora que votó, todo eso. O sea, yo no sé qué va a hacer la junta central electoral, pero hoy tiene que hacer una investigación a todos los partidos para ver si todos lo tienen igual. Porque si entonces es así, vamos a mudar la junta para cada sede de los partidos políticos. No es así. Entonces, él no sabe que hay una flagrante violación a lo que es las leyes electorales. Entonces, ahí prácticamente no entendí esas declaraciones, aunque esas declaraciones tienen una interpretación un chin más allá de lo que podría decir un soberano disparate de lo que dijo Temito Clemontá. Para mí es un disparate. Lo que él dijo es un disparate que, bueno, un disparate que, de hecho, todo el mundo lo está hablando ahora. Quizás está cumpliendo con el rol que él quiso. Digo yo, porque sabiendo la inteligencia que tiene Temito Clemontá y la experiencia que tiene política y todos los demás. Oye, decir eso, decir que el PLD tiene un software, oye, súper especializado, mejor que el de la junta, con todo, que le dice a qué hora y quiénes y cómo va la votación y cómo todo. Pero es mentira, ¿verdad? Bueno, hay que investigarlo, porque yo no lo sé si es verdad. Ahora bien, yo sí sé que hay intenciones para decirle a esos votantes que cobran un chequecito, que cogen el bono luz, el bono gas, el boquillo qué. Miren, nosotros sabemos si ustedes no votan por nosotros, sí o no. Así que tienen que votar el próximo 16 de marzo. Esa puede ser la intención de, digo, lo estoy ayudando yo, lo estoy ayudando. ¿Tú sabes qué pasó? Yo lo estoy ayudando como político, ¿verdad? Recuerda. ¿Verdad, hermano mío? Yo lo estoy ayudando como político. Vámonos al domingo en la mañana, que cuando se creó la expectativa, dijo precisamente, fue el mismo tema que dijo, fue otro que dijo, que a esa hora, a 10 y pico de la mañana, ya el PLD iba ganando una cantidad significativa, dijo, por Dios mío. Pero oye, con eso. Pero una cosa que me, la gravedad de lo que acaba de decirte, Mito, es una cosa que la Junta debería mandar una investigación. O sea, la Junta, así como hizo el allanamiento al coronel, debió hacerle un allanamiento ahora mismo a la sede del PLD, para ver si es verdad. Porque quiere decir, oye, que el software de la Junta falla y el de él no. Sería que como no se lo creyeron. Oye, Víctor, 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 oye, si el software de él se alimenta de la información de la Junta, oye, 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 ¿por dónde va el razonamiento mío? Si el software de él se alimenta con la información, porque no, no, te admito que les mira, tú no estás hablando con, con gallo loco. Aquí hay mucha gente que coge, te coge los 500 y te, y somos un país de gente bruta, como decía el psiquiatra. Pero aquí hay mucha gente que pensamos. Si tu información se alimenta de lo que pasa en la Junta y de lo que pasa en las mesas electorales, ¿de dónde diablo conseguiste toda esa información? Porque la, porque ninguna de las mesas dieron información, ¿te admito, Clem? Sí, pero una muestra de la, ¿eh? Sí, una muestra de la veracidad que tiene esa información es que nadie le hizo caso. Oye, pero oye, pero oye, oye lo que acabas de decir, te admito, Clem. Oye, ¿de dónde se alimentó esa información? Si la Junta no emitió ningún tipo de información porque no arrancó. ¿Por qué la tiene? ¿Por eso es lo que te estoy diciendo? Bueno, ¿votaron en el software del PND la gente y no votaron en la Junta? En otro orden, en otro orden, en el día de ayer, o el mismo domingo, y continuaba ayer, pues se han estado apostando a una serie de jóvenes protestando frente a la Junta Central Electoral. Bueno, que eso se respeta porque es un derecho que le asiste, ¿verdad?, al ciudadano de protestar. Pero desde mi punto de vista yo entiendo que ya la Junta Central Electoral, que es el organismo que debe, tomó esa decisión y tomó la otra decisión de poner fecha, como lo establece la ley, que es el día 15 de marzo. Yo entiendo que ahora algo interesante podría ser que la Junta, sea esa o sea cual sea, porque no hay de otra forma, lo que hay que hacer es, entiendo yo, apoyar realmente este nuevo proceso que se llevará a cabo el próximo día 15 para, ojalá y que podamos seguir, salir airosos de esta situación. Mira Víctor, y para que tú veas lo que son los hipócritas políticos, en el video que anda por ahí, uno de los que habla sobre apoyar a la Junta y sobre hacer una investigación y que todo lo que es, los políticos deberíamos de apoyar y conformar y tratar de salir de esto, son los mismos que al otro día hacen eso, porque él mismo cogió un turno y se identificó de ese mismo movimiento, sin embargo al día de ayer, yo creo que la República Dominicana no se beneficia con desorden, aquí lo que se beneficia es con una buena investigación seria de lo que pasó, puede haber una falla técnica de tipo informática o si es intencionada o no, se investiga, más nada, eso es lo que queremos, nosotros no queremos ni desorden, ni muertos, ni nada de eso.